Un grupo de actrices mexicanas lanzó la fundación Los Ángeles en México, que busca recaudar fondos para canalizarlos de forma directa a los damnificados por los recientes sismos en México. Surge porque Olga nos juntó a todas en un chat de OneSoft, nos invitó a varias actrices y así fue como empezamos a pensar lo que queríamos hacer y todas empezamos a poner nuestras opiniones hasta que llegamos con la conclusión de hacer Los Ángeles en México. Lo siguiente, estamos en Los Ángeles y estamos viendo por México, nuestro corazón está en México, todas somos mexicanas y nos frustra muchísimo no poder estar ahí, de corazón estamos, pero no haber estado ahí porque tenemos a todas nuestras familias allá, a nuestros amigos y se siente muy, es muy frustrante no poder hacer nada y decidimos poder hacer algo desde Los Ángeles para México para que sepa que estamos con ellos. Llevamos 60 millones donados, pero es un billón el que se tiene que donar a que se reconstruya no solo la ciudad, sino todos los demás estados, entonces realmente nos dimos cuenta que hay mucho más que hacer, sabemos que mucha gente logró sumar y donar mucho, pero ahorita estamos haciendo justo, vendiendo las camisetas, quizás una cena de gala, un concierto en el futuro, donaciones directas, juntándonos con artistas como Gabriel Orozco, haciendo subastas, muchas, pantalla también nos va a dar, que Olga puede platicar más sobre eso. Pantalla se une con Los Ángeles en México y lo que vamos a hacer es, bueno, ellos nos ofrecen que cada suscriptor que tengan, nos van a donar, por cada suscriptor que tengan, nos van a donar un dólar y si usan ustedes, el código ángel, nos dan tres dólares por la suscripción, que es bastante bueno para nosotros, todo suma y como dice Carlita, es a largo plazo y todas estas marcas nos están apoyando y ojalá nos apoyen también a largo plazo. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.